Música Amigos del Magazine Despierta Millano, les cuento que yo me encuentro con el señor Leonardo Marín Él nos va a contar acerca de cuáles son esos servicios adicionales que podemos encontrar en la estación de servicio Multiservicio Brío Navegante en Granada Meta Bueno, muchas gracias, sí, realmente tenemos la posibilidad de entregarle a todos los turistas y a todas las personas Que nos han visitado en Multiservicio Navegante por más de 30 años de trayectoria Queremos ofrecerle el servicio de hotel con 12 confortables habitaciones, con baño privado, con TVA color y aire acondicionado Tenemos servicio de almacén de repuestos, servicio de filtros y aceites Tenemos el servicio de lubricadero, tenemos servicio de lavadero y servicio de parqueadero Como ustedes pueden ver, pues es un paquete completo donde podemos darle al cliente y a todos los turistas La posibilidad de dejar su carro en un momento determinado para que puedan disfrutar de todo el festival de la cosecha llanera Como quien dice, ustedes como turistas lo único que tienen que hacer es acercarse aquí a la estación Multiservicio Brío Navegante en Granada Meta, dejar su carro y salir a disfrutar todas las festividades de la cosecha que vienen por estos días ¡Gracias!